Bueno, esta es la página índex, como podemos ver es la página principal en la cual se puede redirigir a los diferentes trámites y servicios, así también como el registro del usuario para que pueda valga la redundancia registrarse. En esta página de inicio, en este índex, lo que hace es hablar un poco acerca de la Municipalidad de Guadalupe, una pequeña explicación de lo que hacen y un par de imágenes que muestran en este slider lo que es realmente la Municipalidad de Guadalupe. En el caso de los trámites, como podemos ver, estos trámites lo que nos lleva es a la categoría de trámites donde podemos encontrar los diferentes trámites de la base de datos y en cada uno de estos trámites, cuando nos metemos podemos acceder a los diferentes servicios que hay en esta categoría de trámites en los cuales podemos descargar un PDF. Con la información necesaria para realizar el trámite y el usuario nada más tendría que enviarle la dirección de correo electrónico a la cual es, viene o es necesaria para realizar ese trámite. A continuación, en la pestaña de servicios vamos a tener toda la categoría de los servicios que dispone la Municipalidad. En este caso vamos a acceder al servicio de acueductos y vamos a tener el apartado de los servicios de acueductos que sería área técnica y las averías. Aparte de esto, tenemos el registrarse que consiste de utilizar el correo electrónico, la contraseña, el nombre y el apellido. Bueno, lo siguiente a mostrar sería el dashboard de información o este panel de información del editor. En este caso se nos muestran tres tarjetas que serían número de servicios, número de trámites y número de solicitados realizados por el editor que esté logueado en ese momento. Posteriormente tenemos para crear un nuevo trámite, en este se necesitarán los datos de código, nombre, descripción, trámite o servicio y el enlace del servicio o del formulario. En el lado de los jefes de departamento tenemos el número de editores adscritos a este departamento, número de servicios activos, trámites, servicios inactivos, trámites inactivos y solicitudes recibidas de parte de los editores. Por último tenemos lo que sería el dashboard de los administradores de TI o usuarios de TI. En este caso tenemos lo que serían las categorías registradas, usuarios registrados y empleados registrados.